Te oí decir adiós Cruzando la tarde Y no te atacaron mis manos cobardes Mi corazón sangró de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz querida, mía, tu pérdida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrás de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus manos vuelven por la senda mía Oigo que mi nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que si no te me afán Nunca, nunca vendrás Te vi partir Dijiste adiós Temblé de angustia Y oculté el dolor Después pensando que no volverías Traté de alcanzarte Y ya no harás Mía mi corazón Sangro de amor Y en el recuerdo resonó tu voz Tu voz querida, lejana, perdida Tu voz aterida, tu pérdida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño pensando que habrás de volver Desafiando el olvido y el tiempo Siento que tus manos vuelven por la senda mía Oigo que mi nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que si no te me afán Nunca, nunca vendrás María de la Pana Alexandre Selyer ¡Gracias!